Se cumplen 23 años del peor ataque terrorista en Estados Unidos, los ataques en Pensilvania contra el Pentágono y las Torres Gemelas de Nueva York. Esta mañana se rindió tributo a las víctimas en la zona cero con campanadas y con un minuto de silencio. En la ceremonia, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se saludaron de mano. Fue su primer encuentro después de su debate anoche. Y ahí Carla Mezola platicó con dos latinos que vivieron el horror de los ataques. Nunca pensé que yo iba a vivir esta tragedia tan fuerte. Una tragedia que marcó la humanidad y los corazones de quienes la vivieron de cerca como Luis Ebelio Salgado. A 23 años, los ataques terroristas a las Torres Gemelas recuerda cada detalle como si el tiempo no hubiese pasado. Muchas imágenes y muchos recuerdos que como que me pegan en el corazón y me hieren demasiado. Trabajaba como fotoperiodista para las Naciones Unidas. Esa mañana se encontraba en casa y al escuchar por la radio que un avión había impactado la torre norte del World Trade Center, manejó hacia la zona, donde pasó dos semanas. Dejó a un lado la cámara para ayudar en los rescates. El niño me decía a mí que yo que podía entrar porque no la llevaba a buscar al papá. Y tenía una foto del papá y lo estuve viendo como por tres o cuatro días dando vueltas y eso me lo tengo marcado todavía. Ahí está la ropa también. No la abro porque tiene todavía polvo tóxico de cuando me sacaron de los escombros. William Rodríguez es uno de los sobrevivientes. Yo era el encargado de limpiar todas las escaleras del World Trade Center. Lo encontraron sepultado debajo de un camión de bomberos. Gritan, corre, 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 corre. Y el edificio empieza a derrumbarse, me tiro debajo del camión. El edificio cae encima del camión. Esa mañana no trabajaría, pero le pidieron presentarse un poco más tarde de su horario. Lo que dice le salvó la vida, pues aún estaba en el sótano. Las paredes se rajan, el techo en falso se derrumba encima de nosotros. Pudo incorporarse y ayudar, dice, a compañeros que estaban gravemente heridos. Esta llave significó la vida, la salvación de cientos y cientos de vidas ese día. Pero nunca llegué a donde mis amigos, nunca salvé a uno solo de ellos. Y ese es el golpe más fuerte que yo tengo. Para muchos de los sobrevivientes y de quienes estuvieron apoyando ese día, regresar hasta aquí, hasta la zona cero, es duro. Es revivir la tragedia. Y así lo vive Luis. Y a pesar de que las memorias le duelen, dice, no se deben olvidar. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Aquí en California, el gobernador Gavin Newsom vetó un proyecto de ley que hubiera ayudado a los inmigrantes sin documentos a comprar una casa. La medida les permitió obtener hasta 150 mil dólares en préstamos hipotecarios con garantía del Estado. Newsom dijo que la Asamblea debe considerar esta ley en el contexto del déficit estatal para asegurar que los recursos se usen de una manera eficaz. Justamente sobre eso, aquí en Los Ángeles, en un evento de Noticias Telemundo con Axios, hablamos con Antonio Villarraigosa, él es candidato a gobernador de California. Y justo le preguntamos sobre la medida. Él dijo que sí la hubiera firmado para otorgar préstamos a los inmigrantes sin documentos que quieren comprar una casa porque, dice, ellos también contribuyen a la economía y también ellos pagan impuestos. La falta de casas, lo difícil que es comprar o rentar una. Aquí le hemos informado que el costo de la vida es la principal preocupación de los latinos en Estados Unidos y el precio de las viviendas es lo que está despertando esa preocupación. Aquí en Los Ángeles descubrimos cómo sobreviven algunas familias inmigrantes en una de las ciudades más caras del país. Llegamos a la casa del señor Edgar. Hola, ¿qué tal? Edgar, ¿cómo le va? Un inmigrante guatemalteco que nos abrió la puerta y nos mostró cómo vive aquí con sus cinco hijos. ¿Y alista para ir a escuela? Es la hora de la mañana en la que todos se preparan para salir. La sala está convertida en habitación para caber bien y una pareja les alquila el cuarto de atrás para que les alcance a pagar la renta. ¿Cuánto paga de renta? Ahorita 2,366. ¿2,300? ¿Cuántos cuartos son? Son, bueno, este es uno, dos, tres. Es el gran problema de aquí. Pocas casas y las que hay están muy caras. Después de Nueva York, Los Ángeles es una de las ciudades en las que el precio de la vivienda está más caro. Le siguen San Francisco, Miami y Honolulu. Pero comprar una casa sigue siendo el sueño americano, incluso en estas ciudades. Cuando pasan por una calle así y ven una casa como esta, por ejemplo, ¿en qué piensa? Pues que ya quisiera estar yo en mi casa como veo a las demás personas que están. Ángel y Silvia llevan buscando una desde hace meses. Han ahorrado a lo largo de los 20 años que han trabajado en Estados Unidos. ¿Qué está buscando? ¿Qué tipo de casa? ¿De cuánto espacio? Pues ya nomás con que sea una casa y tenga unos cuatro cuartos. ¿Quiere estar usted con sus hijos? Sí, con mis dos hijos y mis nietos, todos, toda la familia. Que son nueve en la misma casa. Y a ti. Para que les alcance, además de apretarse todos, tendrán que irse lejos, a dos horas de Los Ángeles. Ahí las casas están más baratas. Al año, ¿cuántas sí compran una casa? Yo diría que entre el 5 y el 10 por ciento. Denise, es la gente que les ayuda. Los precios de las casas son muy elevados hoy en día. Y eso hace que todo sea elevado. Los pagos y los costos asociados con la propiedad. Pero los ingresos siguen iguales. Tres de cada cuatro latinos en Estados Unidos dicen que están preocupados por el alto precio de la vivienda. Entonces, esta es la casita que usted renta a otra pareja. En la casa de Edgar están preocupados, además, por el techo, que se quemó hace meses y no lo han podido reparar. Con dos trabajos al día, no pierde la esperanza. Con todo el corazón le digo a mis hijos, por favor, tratan de comprar su propia casita, luchando. Yo creo que ellos son mi motor, mi motivación para seguir. Es el motor, que a pesar de todo, lo empuja. Seguramente han oído hablar de esto, el controversial Proyecto 2025. En el mismo debate entre Kamala Harris y Donald Trump, la frase surgió varias veces. Pero, ¿qué es exactamente y qué ha dicho Trump sobre él? Mira, Marías, nos explica. ¿Qué es el Proyecto 2025 y qué dice sobre inmigración? Es un documento de 920 páginas con el título Mandato para el Liderazgo, publicado en 2023 por la organización Heritage Foundation. Escrito por cientos de voluntarios conservadores, incluyendo varios exfuncionarios de la administración Trump, sus autores dicen que es un manual de recomendaciones para el próximo mandatario conservador sobre cómo transformar el gobierno federal y otorgar mayor poder al presidente. Debido a las numerosas críticas que ha recibido, Trump ha intentado distanciarse diciendo Sin embargo, en el 2022 agradeció al Heritage Foundation por sentar las bases y detallar los planes de su movimiento, aunque no mencionó el documento en sí. Pero bien, ¿qué dice el Proyecto 2025 específicamente sobre inmigración? Uno, eliminar y fundir en un solo organismo el Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias. Con más de 100 mil efectivos, el objetivo principal de este nuevo departamento sería la deportación de indocumentados y la restricción de la inmigración. Dos, realizar deportaciones masivas ya no solo en casas y centros laborales, pero también en escuelas, hospitales, tribunales y también en iglesias, antes considerados zonas sensibles. Tres, eliminar el programa DACA que beneficia a unos 500 mil soñadores. Cuatro, eliminar el programa de TPS y el parol humanitario. Cinco, revisar y restringir las políticas de asilo y para refugiados para los agentes migratorios y no solo los jueces podrían tener la última palabra para ciertos casos. Y bueno, seis, eliminar las visas U y C diseñadas para víctimas de tráfico de personas. Estas son solamente algunas de las propuestas más resaltantes de las 34 páginas para el Proyecto 2025 dedicados a la inmigración. Y aunque Trump dice desconocerlo, varios puntos coinciden con su agenda como sus planes de una deportación masiva. Gracias, Miriam. Recordemos que en este debate en particular también el expresidente Donald Trump dijo que no conocía este documento y que ni siquiera lo había leído. Sin embargo, se le sigue asociando con él mismo. Una de las afirmaciones más sorprendentes del debate fue la que hizo el expresidente Donald Trump de que los inmigrantes en Springfield, Ohio, comen perros y comen gatos. Es importante porque lo dijo ahí, en ese escenario a nivel nacional, y es falso. Javier Vega viajó hasta esta pequeña localidad y preparó este informe. Esta pequeña ciudad del Medio Oeste está hoy en el primer plano de la política nacional. Es Springfield, Ohio, que con apenas 58 mil habitantes ha recibido a unos 15 mil migrantes haitianos en los últimos tres años, lo que la ha colocado en el centro del debate político sobre inmigración. En Springfield, están comiendo a los perros. El expresidente Donald Trump asegurando que los recién llegados aquí comen perros y gatos. Yo no estoy completamente de acuerdo, porque no podemos dejar una alegría como esa sobre los inmigrantes haitianos, sin prueba. Y es que las acusaciones han sido desmentidas reiteradamente por las autoridades locales. El tema tomó fuerza a partir de publicaciones en redes, una en Facebook sobre un gato supuestamente robado en Springfield por migrantes haitianos, y esta fotografía de un hombre caminando con un ganso en la mano tomada en otra ciudad. En redes también se hacía referencia al video de una cámara corporal del arresto a una mujer que recibió cargos por crueldad animal, pero según la policía ocurrió en otra ciudad y ella no era migrante. Aún así, el candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, escribió el lunes en la plataforma X sobre reportes que hablaban de mascotas abducidas y comidas por personas que no deberían estar en este país, lo que dio paso a una serie de publicaciones de republicanos, incluyendo a legisladores, cuentas de comités republicanos y del propio expresidente Trump horas antes del debate, quien insistió en sus declaraciones luego de que el moderador del debate aclarara que eran falsas. Lo único cierto es que la llegada de miles de haitianos a esta ciudad de forma legal ha puesto presión sobre sus servicios públicos. Pero según el gobierno estatal, el trabajo de los haitianos también refuerza la economía local con nuevos empleos. Está insultando nuestras comunidades con fabricaciones dentro de un plan para criminalizar y demonizar no solamente haitianas y haitianos, pero inmigrantes en general. Aún así, Springfield está en el ojo del huracán, todo por publicaciones escandalosas sin ninguna evidencia. Una localidad que no está acostumbrada a estar en el foco, pero en la que hoy hay muchos periodistas. Una atención que muchos aquí consideran negativa, dicen por las razones incorrectas, pero esperan que surja algo positivo, un diálogo en medio de la comunidad que pueda sanar estas tensiones que sí se han generado entre los residentes y los migrantes. Gracias por ver el video.